Inicio del video, el Insabi le entrega al ejército el control de 34 hospitales para atender esta contingencia nacional. Y vemos al final que habían hasta camas escondidas aparte de todos estos medicamentos que se han encontrado escondidos en diferentes hospitales. Vamos a leer esta publicación y dice así. No cabe duda de que tenemos, fórmense a esas personas, porque luego hasta los mismos gobiernos estatales contra el de obstaculizar la 4T, pues miren, andan escondiendo hasta las camas. ¿Cómo va a ser eso posible? Seguimos con nuestra publicación, la Guardia Nacional y la Sedena. Venidos a una videoinformación más para mis amigos Jesús Domínguez, reportándose para Estadística Política. Dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia, te pido de favor, me regales esa suscripción. ¡Comenzamos! Y amigos, de igual manera, si ustedes quieren participar en esta dinámica, los invito a que me envíen su videíto a través de WhatsApp a este número de teléfono, el 8113 96028. Y ante esta contingencia mundial y de igual manera esta contingencia nacional, pues resulta que el Insabi le da el control a la Sedena de cierto número de hospitales. ¡Vaya sorpresa que se encuentran en hospitales de gobiernos priistas hispanistas, camas y medicamentos escondidos! Pues vean, quienes luego son los que interrumpen y crean esta corrupción, obviamente, para comprar a esas farmacéuticas corruptas. Amigos, de esto les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera, los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá les va a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un ícono en forma cuadrada de color blanco. En el centro tiene varios colores. Ustedes pueden acercar el mouse y le pueden dar clic y se pueden suscribir de una manera más instantánea. Pues como les mencionaba en el inicio del video, el Insabi le entrega al ejército el control de 34 hospitales para atender esta contingencia nacional. Ya habíamos escuchado anteriormente también que se encontraba medicina contra el cáncer en hospitales que supuestamente se habían declarado por desabasto de este medicamento, pero al parecer eran errores administrativos, como dice aquí. También se habían hallado en varios lugares medicamentos caduco para cáncer y VIH en Veracruz. De hecho, esta publicación sale el doctor Hugo López-Gatell el 24 de enero de este año y se mencionó acerca de esta información en una conferencia de prensa. Pues vaya sorpresa, miren esta publicación y vemos al final que habían hasta camas escondidas aparte de todos estos medicamentos que se han encontrado escondidos en diferentes hospitales. Vamos a leer esta publicación y dice así, no cabe duda de que tenemos un presidente que es un chingonazo, como dice aquí. Los gobernadores de los estados se quedaron con las ganas de administrar los hospitales que están habilitando. Pues miren, lo que Andrés Manuel López Obrador tenía guardado. Por eso tanto silencio y cínica despreocupación ante la contingencia. Ponen en jaque al COVID y a los gobernadores corruptos. Te hablan, cabeza de vaca. Aquí se están refiriendo a un gobernador. En 15 días se echó a andar 10 hospitales para la lucha contra el COVID. Serán administrados por la Sedena y la Marina. Ahora bien, el gobierno federal entregó 10 hospitales nuevos y ya acondicionados a los médicos del ejército mexicano, Sedena, para que se encarguen de su funcionamiento y así también se pueda redoblar la lucha contra el COVID y en contra de la corrupción de los gobernadores estatales quienes soñaban con administrar estos hospitales. Pues ahora salen a relucir estas camas y estos medicamentos que están escondidos y resguardados dentro de los mismos hospitales. Aquí menciona estos 10 hospitales serán exclusivos para pacientes contagiados por el COVID. Contarán con 1,200 camas disponibles con respiradores y equipo moderno expandible hasta para 1,600 camas o pacientes. AMLO ordenó también Hacienda entregar al ejército los recursos del presupuesto en salud que le corresponde a cada hospital en su inauguración. Refirió también del hospital en Oaxaca, son los dos primeros hospitales ya equipados y ya bajo la administración de Sedena. De hecho, hay que recordar que recientemente, vamos a buscarlo de inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en estos días este hospital allá en Oaxaca, en Tlaxiaco, Oaxaca. Que por cierto, no sé si ustedes recordarán que ya había visitado el presidente Oaxaca y regresó unos días después, exactamente el día de antier, donde vemos este video, donde se inaugura este hospital allá en Tlaxiaco. ¿Saben qué es lo que decían? Que no se había inaugurado con anterioridad porque Alejandro Murat había rentado todas las camas, todo el equipo médico y con eso hizo dinerito, obviamente. Por eso el presidente no se atrevió a inaugurar este hospital y es que luego tuvo que regresar precisamente antier, el 31 de marzo, inaugura este hospital ya con todo el equipo médico para atender a las personas de ahí. Para que luego anden diciendo de que hay desabasto esto y lo otro, primero infórmense a esas personas porque luego hasta los mismos gobiernos estatales contra el de obstaculizar la 4T, pues miren, andan escondiendo hasta las camas. ¿Cómo va a ser eso posible? Seguimos con nuestra publicación. La Guardia Nacional y la Sedena también participan en la dispersión de recursos dobles para adultos mayores y discapacitados. Están listos para iniciar el plan DN-3, el plan marina de contingencia COVID también para transportar infectados, poner orden, garantizar la cuarentena, así como repartir despensas y proporcionar millones de desayunos gratuitos a la población más vulnerable. De hecho, voy a ver si lo tengo por acá. Ahorita me estoy acordando de una persona que fue contagiada y le dio el mismo hospital, le dio hasta su despensita. De hecho, hasta la persona dice, me siento como en Suiza. Le dieron su despensa ante este COVID que está repartido en el hospital. Debo detener por aquí, es este, miren. Ay, quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de COVID y que hablé a Locatelli y me quedé en mi casa, hoy vinieron a mi casa los del gobierno de la Ciudad de México a traerme mi kit médico y una despensa. ¿Qué es esto? Suecia, me sentí así. Y para que vean, el kit quédate en mi casa, quédate en casa, perdón. Quédate en casa, kit médico COVID-19. Hasta un termómetro trae, una despensita. ¿Cómo lo ven? Esto es en la Ciudad de México, señores. Y vean, podemos ver aquí los logos, vamos a ver que se vea bien la imagen. Quédate en casa, apoyo emergente COVID. Podemos ver aquí los símbolos del gobierno de la Ciudad de México. La verdad, miren, se sacaron un 10. Y es que anteriormente ya habíamos visto este tipo de noticias. ¿Recuerdan los medios y a los panistas asegurar que el gobierno de AMLO pues estaba prácticamente decesando a los niños con cáncer porque habían cortado el presupuesto a la salud? Pues resultó falso. Resulta que en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Pediatría sí tenían metotrexato, fármaco base para el tratamiento del cáncer, pero por errores administrativos declararon que había desabasto. No solo fue la única ocasión, les mencionaba al principio de este video acerca de esta nota que hallaban bodegas con medicamento caduco en Veracruz. El hallazgo de bodegas repletas de medicamento caducado en Veracruz llegó a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que un periodista señalara de que se encontró medicamento para combatir el cáncer y el VIH ya caducado. Supuestamente bajo el mandato del ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, entre el año 2016 y 2018. Para que pienses en quién vas a votar en las próximas elecciones, ¿no? También me llamó la atención este video de este empresario. Vamos a verlo, vamos a escuchar. Yo tengo aquí unos cuestionamientos que hacer, pero vamos a ver el video. A partir de la contingencia sanitaria, hemos decidido cerrar nuestro restaurante. Como dicen allá en el pueblo, nuestro changarro. Ya mandamos a los empleados a su casa por dos meses, pues vamos a seguir pagando. Pero hay que decirlo también, durante esos 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante. Y sin embargo, nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, seguro social, infonavit, luz y agua potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea cómo se puede compensar. Al final del día, todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos nuestros impuestos a tiempo. Vale la pena que nos dé la mano, señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa. Dele la mano también a los buenos empresarios. Nosotros también generamos riqueza para México. Por cierto, riqueza de la buena. Y bueno, ¿qué puedo decir ante este video? Dijo puntos muy importantes. Es una realidad y qué bueno que envió a sus trabajadores a su casa con su sueldo. De hecho, así debe de ser. Pero dice que va a pagar ISR. Y yo voy a hacer este cuestionamiento. ¿Cómo va a pagar ISR? Si el ISR lo pagas con el ingreso que tú tuviste en todo un mes de trabajo. Si no tuvo ingresos y nada más tuvo gastos, va a tener pérdidas y por ende no va a pagar impuestos ese mes. Lo otro, ¿tiene que pagar Infonavit? ¿Tiene que pagar el agua? Pues sí. El gasto del agua es inherente a su negocio. ¿Tiene que pagar luz? Pues obvio. Lo que sí es que le va a llegar menos de luz. Le debe de llegar menos de agua. Bueno, en algunos lugares depende de lo que consumas de agua te cobran. Pero le debe de llegar menos porque no están consumiendo ni luz ni consumiendo agua. Y obviamente tiene que pagar el Infonavit porque si sacó algún establecimiento a crédito por medio del Infonavit, que debe ser una casa, pero lo puso como negocio, pues tiene que pagarlo. ¿Tiene que pagar un predial? Obvio, porque tú pagas un predial por una propiedad que tú tienes. Esto es muy aparte del negocio. Lo que sí, el impuesto sobrenómina, pues tendría que haber algo ahí el gobierno para ayudarlos. En este sentido, ahí sí tienen razón. Pero los otros, esos son mis cuestionamientos. Pues amigos, denle me gusta a este video para que más mexicanos y con nacionales en el extranjero se enteren de esta valiosa información. Te invito a que te suscribas a los canales, no te exprese MX y el cuñado. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.